El perfil de nuestra compañía y finalmente unas conclusiones. El crowdlending básicamente es una de las modalidades dentro del crowdfunding. Es decir, el término de crowdfunding es muy conocido, pero realmente del volumen de crowdfunding que se mueve, el crowdfunding es quien tiene el 70% del peso, de ese volumen. ¿Qué es el crowdfunding? Es un mercado basado en plataformas online que conecta empresas que buscan financiación con particulares que lo que buscan es rentabilizar sus ahorros. Es decir, existe una empresa que tiene una necesidad de financiación y en lugar de acudir al crédito bancario, para complementar el crédito bancario, ponemos a cuidar a nuestra plataforma. Nosotros hacemos un análisis de riesgo de esa compañía, vemos su capacidad de pago de ese préstamo y formalizamos el préstamo. Es decir, es la economía colaborativa llevada al mundo de las finanzas. El procedimiento es muy sencillo, como os he indicado. Es totalmente online, la empresa solicita la operación, colectora la analizamos, las que aprobamos las colgamos en un marketplace, donde los inversores realizan sus aportaciones hasta formalizar esa operación de préstamo. Y finalmente los inversores van recuperando mensualmente el capital e intereses de cada una de esas operaciones de préstamo. Aquí algunas cifras que os marco a nivel europeo. Como podéis ver, los crecimientos son bastante grandes. En el año 2016 el volumen a nivel de Europa fue de 7.600 millones de euros. Es un volumen muy importante. Si bien es cierto que, como podéis ver en la siguiente transparencia, está muy desequilibrado. O sea, el Reino Unido es el país que tiene todo el peso del crowdfunding en Europa. O sea, aproximadamente el 70% del crowdfunding en Europa se está moviendo en el Reino Unido. Quizá esto pueda explicar por qué las empresas en el Reino Unido no sufrieron tanto una crisis económica como se sufrió en España por falta de financiación, porque ya tenían abiertas otras vías de financiación, que es la financiación alternativa. De hecho, bueno, Sebastián Albella, residente de FNU, cuando inauguró el Forimest, habló un poco de la necesidad de que la financiación alternativa vaya cogiendo peso en la financiación de las empresas. Podemos ver que España, bueno, nos encontramos en el sexto lugar por detrás de países muy pequeños como Finlandia o como Holanda. O sea, culturalmente España todavía no ha asimilado en el tema de la financiación alternativa para las empresas. Aquí tenéis el volumen de España en 2016. Curiosamente, en el año 2015 es cuando sale la ley de fomento de financiación empresarial, que es la que regula las plataformas de crowdfunding, en el año 2015. Y justamente, como podéis ver, fue una ley que fue de todo menos de fomento, porque lo que me hizo fue paralizar el sector en un momento bastante clave. De estos 191 millones de euros, el 60% lo están gestionando plataformas que no están reguladas por CNMV. Lo cual, la CNMV ya lanzó un comunicado y un aviso para que los inversores de esas plataformas supieran en qué estado estaban. ¿Cuáles son las ventajas para la empresa? Bueno, básicamente, diversificar sus fuentes de financiación. No les computa la cifra bancaria, con lo cual les permite mantener la cifra bancaria abierta para otras líneas de financiación o para incrementar otros proyectos, unos tipos de interés fijos. No hay costes ocultos, es decir, aquí no hay una venta de producto cruzado. Aquí se formaliza un préstamo, no hay que sacarse un seguro de vida, una tarjeta y todos los complementos que realmente, si hiciéramos un tránsito de la TAE, de los préstamos bancarios, posiblemente sería mucho más alto de lo que la mayoría de gente cree. Luego, tiene mucha flexibilidad, se hace absolutamente online, se puede cancelar en cualquier momento sin ningún coste. O sea, para la empresa, en un momento en que tiene un pico de tesorería, puede cancelar el préstamo y no le supone un coste para la empresa y no se firma notarialmente, con lo cual también produce los costes que tienes de formalización de la operación. Luego, respecto al inversor, bueno, pues al final es abrir una categoría de activos que hasta este momento está cerrado absolutamente para inversores institucionales, es decir, son los inversores institucionales que pueden invertir en préstamos a empresas. Bueno, con esto al final se hace una democratización un poco de las inversiones porque aquí puedes participar desde 100 euros, puedes entrar a financiar una parte de un préstamo. Y luego, bueno, tienes liquidez parcial porque va recuperando tu capital más interés de forma mensual. Y por otro lado, para mí una parte muy importante es que tienes el protagonismo de decidir tú a qué empresa quieres dejarle tu dinero. No estás dejándole a un gasto de fondos tu dinero para que lo gestione como el quieras sin que tú sepas dónde va. Aquí eres tú quien decide, yo quiero dejar el dinero a esta empresa. Básicamente, lo que hay que hacer es diversificar, invertir en muchos préstamos para mitigar los riesgos que tiene este tipo de inversión. ¿Cuál es nuestro perfil como compañía? Pues realizamos financiaciones desde 5.000 hasta 150.000 euros, plazos de 30 días hasta 36 meses y un tipo de interés del 3 al 8. Inicemos actividad en enero del pasado año, del 17. Bueno, nuestra operación media viene a ser de en torno a los 40.000 euros con 43 inversores financiando, 800 euros aproximadamente y un interés medio, una rentabilidad media para nuestros inversores del 5.86 anual y con un plazo medio de operación de 15 meses. Eso es un poco nuestra fotografía. ¿Qué es lo que hace falta para financiarse por parte de las compañías? Bueno, hay un requisito que es que las compañías tengan dos años de antigüedad, dos años de antigüedad, es decir, el crowdlending no es una forma de financiar startups, o sea, startups lo que necesitan es equity, es financiarse sin tensiones para tener que pagar esos préstamos. Entonces hace falta que la compañía tenga al menos dos años de actividad, que presente unos resultados positivos, el proceso es totalmente online, como os he dicho, solicita el préstamo a través de nuestra página web, se le solicita la información, información de estados financieros, etc. Sobre todo un business plan de la inversión que va a realizar, cómo va a afectar a su cuenta resultados. Nos gusta mucho estudiar cómo va a evolucionar esa compañía realizando esta inversión y de esa forma podemos ver su capacidad de repago del préstamo. Y luego, por otro lado, nosotros realizamos un rating de RSC, aparte de que las empresas ganen dinero, nos interesa saber cómo lo ganan y el comprobar que lo hacen de una forma ética y responsable. Por lo cual, las empresas que tienen mejor rating de RSC, pues les proporcionamos un mejor precio de su financiación. ¿Cómo compañía? Bueno, pues somos una compañía con sede aquí en Valencia, está formada por 50 socios, ninguno tiene una participación significativa, o sea, somos todos socios minoristas, personas físicas, o sea, no tenemos ningún fondo de inversión detrás, ni somos todos personas con cara y ojos, y tenemos marcado en nuestros institutos un 25% de dividendo social para acciones de carácter social, un 25% de nuestros beneficios. Y serán los propios inversores que han generado ese beneficio quienes determinen a qué acción social quieren dividir ese dividendo. Luego, como la siguiente conclusión, sí que diría que nos parece poco prudente que las empresas no estudien vías de financiación alternativa. Ayer, por ejemplo, el señor Watt, presidente de la Caixa, habló que en el año 2008 había 53 entidades financieras con más de 10.000 millones de activos. Actualmente quedan 12, se redució un 70%, va a haber otra reducción, va a haber otra concentración bancaria, con lo cual cada vez van quedando menos puertas donde llamar para buscar crédito. Y entonces, el no abrir estas vías de financiación cuando parece que puede estar ahora, la banca parece que está más abierta, los números reales del informe de España de este mes es que actualmente los saldos vivos de los créditos bancarios a empresas están al 53% de lo que estaban en 2008, es decir, estamos a la mitad del crédito que tenían las empresas en 2008. Con la concentración que va a haber, va a bajar seguramente ese porcentaje, con lo cual las empresas que no abran estas líneas de financiación, posiblemente cuando venga otra crisis, otro subida de tipo de ingresos en el sector, pues pueden pasar ciertas dificultades. Básicamente, os animo a que conectéis con la página, veáis, tanto a nivel promotor, empresa, buscando financiación, como a nivel inversor. Gracias. Pues nada, nada más por lo que voy a poner. Bueno, buenos días. Estoy encantado de estar aquí también. Somos otra plataforma de préstamos. Veo que está con su corbata, entonces yo no sabía que venía con un banquero en esta mañana. Pero bueno, ya os voy a contar lo que hacemos en Linux, que es también una plataforma de préstamos para empresas, pero que complementa lo que hace Corectual. Como habéis visto, Corectual tenemos muchos rasgos en común. Corectual es una plataforma, se dirige a pymes, se dirige, está regulada, y ofrece préstamos, pues, hasta 36 meses, y el importe está hasta 150.000. Nosotros, como veráis, somos también una plataforma para empresas, estamos regulados de la misma manera por la CNMV, y también por el regulador francés, porque somos de ambas nacionalidades. Y nos dirigimos a empresas con un espectro más amplio, desde préstamos de 30.000 euros, pero vamos hasta 3,5 millones de euros. Lo cual es muy complementario con lo que está haciendo Corectual, y en esto nos sentimos muy amigos, además personalmente. ¿Por qué existimos? Porque hay una disrupción en la industria financiera, lo leéis todos los días en los periódicos, y lo que está pasando en nuestras vidas privadas está pasando en el mundo de las empresas, de empresas que quieren tener, pues, acceso diferencial a productos diferenciados. Y esto yo creo que ha venido por, pues, lo que ha ocurrido durante esta crisis, una ruptura de la confianza, y ahora, pues, una reconstrucción de la confianza a través de la tecnología. La tecnología permite a las empresas tener acceso a nuevos productos, permite a los inversores a tener nuevos activos, y permite a las empresas como nosotros a poder seleccionar de manera más rápida y más eficiente las empresas gracias a la tecnología, y después gestionar los datos para poder tener una predicción de los resultados mejor a futuro. Los fintechs, ¿cómo se llaman? Hay, pues, una multitud de ellas, que estos son los que están, hemos seleccionado algunas por tipología de producto, que dan servicios a las empresas en Europa. Los que no están ahí, seguramente que hacen también un muy buen trabajo, hemos seleccionado algunas, pero hay ahora miles de empresas fintech que dan servicios a las empresas, según si es deuda, si es pago, si es la facturación, pues, todo tipo de necesidades, están ya con servicios ofrecidos por fintech, que tienen como único objetivo servir a las empresas. Las fintechs son monoproductos, y cuando eres monoproducto, apoyado a la tecnología, en general lo haces bien. Muchas entidades son multiproductos y no consiguen hacer todo bien. Lo cual, yo creo que la conjunción de todo esto dan servicio a las empresas, y es utilizar, conocer, empezar a ser clientes de estas fintechs, pues, en general, da una apreciación, de la misma manera que tenemos todos nosotros en nuestras vidas personales. Estoy seguro que todos tienes uno de estos, y todos tienes ahí aplicaciones que pasas el día con ellos. Lo mismo está ocurriendo ahora con las empresas, y es un fenómeno que yo creo que no tiene fin. Entonces, Leninx, como decía, muy similar a lo que hace Collectual, pero son préstamos de 30 mil hasta 3,5 millones, de tres meses hasta hasta siete años, y son entonces proyectos de inversión a medio o largo plazo para empresas que piden préstamo y inversores que quieren apoyar la economía real. Unas informaciones claves sobre nuestra empresa, tenemos tres años de vida, hemos financiado más de 160 millones ahora, 350 empresas, somos el número uno en Europa ex-UK, porque hemos visto que los ingleses han empezado diez años antes que Europa continental, con lo cual ya no forma parte de Europa, con lo más fácil. Estamos presentes en Francia, España, Italia, y este año estamos abriendo en Alemania y Países Bajos. Tenemos una característica que tenemos del lado inversor, además de inversores particulares que actúan a través del móvil, tenemos acceso a un fondo de inversión que hemos creado, apoyado por el Fondo Europeo de Inversión, y 50 otros inversores institucionales, que nos permite reunir, en este caso, el tercer fondo es de 200 millones de euros que ya tenemos en caja y que nos permite poder prestar a las empresas, porque ya estos 200 millones están disponibles para prestar. Esto nos da una ventaja importante para poder acudir al espectro de empresas más amplia y poder disponer de los fondos el día siguiente que lo pide la empresa, si este fuese el caso. Estamos regulados, nos encantan los reguladores, estamos regulados por AMF, ACPR, CNMV, Banco de España, Banco de Italia, y mañana estaremos con Bafin y con los holandeses, que no me acuerdo cómo se llaman, pero nos parece fundamental tener el regulador que nos da un marco, un marco que transmite confianza y calidad a los partícipes. Y para esto, a pesar de todos los pesares, porque es difícil estar bajo un marco de un regulador que tiene que ir avanzando a la misma rapidez que la tecnología, pensamos que es un elemento fundamental para el buen funcionamiento del mercado. El universo del index va desde la microempresa, de 250 millones de facturación hasta la mediana de 50 millones de facturación, todo el universo en el medio es donde podemos cubrir capacidades de necesidades y es lo que llamamos nosotros el corazón de los países. La economía no va de telefónica a el sol, la economía va de Pepe Pérez, que es el que está desarrollando una empresa que factura 2 millones de euros. Los oproductos tenemos 3, el préstamo a corto plazo, que puede ser con pago a vencimiento de 3 a 12 meses para evitar tensiones de liquidez. Lo gordo es el préstamo a medio-largo plazo, que va de 12 meses a 84 meses, de un año a 7 años, y es un proyecto de inversión. Después lo hemos creado el año pasado debido a necesidades de los clientes, un préstamo puente que hemos llamado flexible, que tiene la posibilidad para la empresa de tener un préstamo a, digamos, 5 años, pero que le deja 9 meses para negociar con su banco la mejor estructura o el mejor precio, que cuando tienen una necesidad urgente, a veces tienen que elegir la primera oferta que viene de un banco y después no tienen solución. Entonces le decimos, ven con nosotros, le damos el préstamo, y después tienen 9 meses para mejorar tu estructura con tus bancos o mejorar el precio y una vez que lo tendrás nos puede devolver dinero sin costes y seguís con ello. Y si no lo obtenéis, pues te quedas con nosotros. Esto es muy útil en caso de rapidez, de urgencia, y que permite a la empresa de negociar con fuerza con su banco en lugar de estar ahí pidiendo dinero. El dinero ya lo tiene con nosotros. El cliente Lendix es de todo tamaño, todos sectores, en España, Francia, Italia. Tenemos clientes de hasta 200 millones, pero como os dije, la foto interesante es la foto de la derecha, que quién es el cliente medio de Lendix, de los 370 que tenemos a la hora, pues tiene una facturación media de 11 millones y una vida de 2 millones. Tiene 17 años de vida, eso es lo mismo que el dinero de José María, pues no estamos financiando un startup, queremos demostrar la capacidad de repago para el inversor. Y entre la media son 17 años de vida en una empresa de 70 empleados. Y el préstamo que viene a verte nosotros son 400 mil euros a 4 años en medio. ¿Por qué? Muchas veces dicen, ¿por qué viene a verlos? Porque al final una empresa tiene sus bancos y está fenomenal. Y es verdad que está fenomenal y queremos que tenga sus bancos. Pero pensamos como de la misma manera que lo que dijo José María, lo fundamental es diversificar las fuentes de financiación. Hemos vivido, hemos salido de una crisis tremenda, pero volverá otra crisis, ojalá no tan fuerte, pero los ciclos económicos son así y tendrán más tensiones bancarias. Y es imprescindible que las empresas tengan diversificación de sus fuentes de financiación. Nos parece una cuestión de buena gestión para las empresas de tener una parte con actores diversificados. Y como quedan solamente seis bancos o poco más, pues es importante utilizar la financiación alternativa como se llaman las plataformas. Pero además de esta razón digamos de entorno, lo que vienen es para disponer de fondos rápidamente. Nosotros en un minuto a través del index.com la empresa puede saber si es elegible o no elegible un préstamo si su proyecto es validado o no por el algoritmo que tenemos detrás. Esto, en un minuto 30 segundos tiene esta primera respuesta. La segunda es análisis de documentos 48 horas de una oferta y los fondos en una semana si así lo desea la cliente. Significa que si todo va bien, en una semana una empresa puede obtener con nosotros medio millón, un millón, dos millones de euros a dos, cuatro o seis años para sus necesidades. Y esto puede ser la diferencia entre ganar o perder un contrato. Acudir a una oportunidad de negocio o no ir a una oportunidad de negocio. Y nos parece fundamental es lo que nos dicen los clientes. El 53% de los casos vienen por estar haciendo. La segunda es no dar garantías reales. Los bancos yo he trabajado 30 años en banca el último 15 en BVA y me peleaba todos los días no con mi departamento de riesgos, me peleaba con mi dirección financiera. Y la dirección financiera exigía garantías reales a los préstamos que dábamos a los clientes para mejorar sus ratios de liquidez, su capacidad de fondeo con el Banco Central Europeo o su capacidad de mejorar el ratio de capital. Y yo creo que esto, la empresa está sufriendo una regulación de los bancos que ha empujado a tener más garantías. No por temas siempre de riesgo, en gran mayoría por temas puramente financieros que no tienen nada que ver con el riesgo y que la empresa está sufriendo sin razón. La tercera es que no pedimos ningún público vinculado. Sabemos muy bien que un banco va a pedir el seguro de vida, la hipoteca, la ignoración de algo. Siempre va a pedir productos vinculados para protegerse y también productos vinculados para poder mejorar su rentabilidad. Más nómina, más transaccional, más otras cosas que está pidiendo y que, bueno, pensamos que nosotros un producto tiene que tener su vida propia y nosotros damos un préstamo y no le pedimos nada más a la empresa. Y no le pedimos covenant, su préstamo es muy simple, es amortizable, no le pedimos ninguna restricción, no le pedimos que su deuda no puede estar más o menos de tal chifra. La empresa queremos que se concentre en lo suyo que es desarrollar su negocio y sus clientes. Un último punto, los préstamos son públicos con lo cual están publicados en la plataforma y la empresa sí, lo que está poniendo en garantía de una cierta manera es su reputación, su reputación digital que es un elemento que yo creo tanto para cada uno a nosotros en nuestra vida personal como las empresas están ahí con un activo que hay que proteger y esto nos parece muy importante a futuro. ¿Qué hacemos que no hacemos? Hacemos solamente SLSA que son rentables, que tienen una capacidad de repago de deuda para proyectos de inversión, proyectos de crecimiento de la empresa tanto para financiar tangible como financiar intangible. ¿Cuántas veces cuando uno va a su banco para financiar una extensión comercial, una compra de un fondo de comercio, una remodelación de la oficina, una participación de marketing como puede ser este evento, cualquier elemento intangible sobre el cual el banco no puede coger una garantía. Financiar intangible es una inversión importante, más hoy donde las pymes se están invirtiendo en digitalización, no se están invirtiendo en internacionalización. Estos son elementos de inversión que hay que financiar y pensamos que tiene que ser financiado a medio largo plazo, cosa que podemos hacer nosotros sin dinero, sin garantía. Y es como dijo a medio largo plazo. Lo que no hacemos, pues no porque no nos gusta, porque nuestros inversores no se sienten confortables para apostar, no están aquí para apostar, están ahí para invertir y recuperar su dinero con una rentabilidad razonable. con lo cual no podemos apostar para la startup nos encanta la startup yo soy una startup y no me financiaré a mí mismo porque pues no estoy seguro de poder devolver este dinero a cuatro o cinco años. Las empresas perdidas no podemos financiar, no estamos para financiar tensiones de tesorerías donde la empresa necesita pues ahí sobrevivir. No hacemos promoción inmobiliaria y no prestamos al servicio financiero para que ellos prestan. Quitando esto, todo. La oferta es muy simple como decía el día cero en un 30 segundos en lenix.com uno puede recibir la viabilidad de su proyecto la razón si podíamos financiar y el precio que estaríamos dispuesto ya a dar a un préstamo dos días para hacer análisis publicación del proyecto D más cuatro D más siete el cliente puede disponer de los fondos. Todo esto se hace online y es la verdad algo cada vez más lúdico. ¿Y por qué colaborar con lenix desde el asesor? Pues es un complemento potente pensamos a la banca mayores plazos mayores cantidades una mejor oferta para los clientes una área exclusiva que damos a los socios que colaboran con nosotros para que puedan hacer todos los test de viabilidad que quieran para poder ir a ver sus clientes ya con una preinformación y poder entonces hacer acciones comunes. Y unos ejemplos que se ha saquido ahí mi corazón siempre empieza con Valencia porque fue la primera operación grande que hemos hecho que era un millón de euros para financiar el intangible de la apertura de Hard Rock Café en nuestra ciudad y que fue pues una situación donde Hard Rock decidió financiar el arreglamento de 80 personas la formación de dichas personas el marketing para poder hacer el lanzamiento y el merchandising de los t-shirts para poder empezar. pues esto los bancos estaban dispuestos a financiar pero contra su línea de crédito y él decía eso para mí es una inversión una inversión a 3, 4, 5 años espero estar en Valencia para los próximos 30 años no lo quiero utilizar mi línea a corto plazo para ello quiero poder utilizar esas líneas para un futuro proyecto que tiene derecho en la región para poder seguir creciendo le hemos prestado un millón de euros un poquito más de un millón a 5 años. Otro ejemplo que pusimos hace poco que es lo de Iberred en Mallorca que es una empresa tecnológica que permite repetidores en la isla porque persona que va a Mallorca o Menorca tiene mucho problema de tener acceso a un buen wifi entonces pues esto lo está financiado que nosotros son 500 mil euros a 48 meses y lo que sí es interesante ahí es que hay mucha visibilidad que le estamos dando a su empresa para que gana clientes no solamente gana dinero pero también gana clientes a través de una plataforma y una última que se llama Freedek que es una empresa para poder adquirir otra empresa con lo cual una adquisición de una empresa se hizo a través de una fórmula de crowdlending que yo creo que es bastante interesante como modelo también de lo que se puede ir haciendo en resumen ya no sé si me ha pasado o no rapidez le oferta en un minuto oferta en firme en 48 horas simplicidad es online no hay que desplazarse son dos comunicaciones telefónicas que pasa con el cliente no pedimos garantías reales financiamos tangible como intangible damos un servicio a medida la decisión se toma muy cercano al cliente y damos visibilidad porque contamos la historia de la empresa tenemos los fondos gracias del lado inversor a una comunidad de unos 30.000 inversores particulares de toda Europa que nos permite financiar en general la mitad de cada uno de los proyectos tenemos un fondo de 200 millones de euros que permite prestar dinero rápidamente nosotros los directivos los que aprobamos la operación una a una somos 5 a nivel europeo y prestamos de manera sistemática en cada uno de los préstamos que van en la plataforma para mostrar a la empresa que estamos a su lado y mostrar a los inversores que estamos involucrados en lo que estamos haciendo pensamos que el desarrollo de las plataformas es inovible va a seguir es necesario lo han demostrado países como el Reino Unido que no es ni conocido por sus pymes y ha demostrado que es una cuota de mercado importante complementario para las empresas que encuentran para la agilidad que necesitan y os invitamos a visitar tanto Connectual como nosotros para proyectos que son complementarios y encantado de poder ayudar y contestar cualquier pregunta que podría tener la audiencia más allá que la audiencia también que no la audiencia